¿Cómo ves? Es el tema de hoy. Dice la escritura en el libro de Marcos capítulo 8 en el verso 23, dice Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Pero él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Conocemos esta historia, este extraordinario milagro hecho por Jesús escupiendo en sus ojos. Le tocó, pero le preguntó ¿Cómo ves? ¿Ves algo? Y él dijo, veo los hombres como árboles, pero veo que andan.